El martes continuaremos con una situación de inestabilidad por la mañana en la ciudad de Vigo, eso sí, nos despertaremos con cielos despejados prácticamente en toda la provincia, más nubosidad cuanto más hacia el interior, pero a medida que vaya avanzando la jornada aumentará esa nubosidad de evolución y esperamos la probabilidad de chubascos de carácter tormentoso, siempre de más intensidad cuanto más hacia el interior de la misma. Los vientos van a ser de componente noreste, serán flojos a la mañana, pero irán subiendo de intensidad a medida que avance la jornada para ser moderados. Las temperaturas en esta jornada suben ligeramente las máximas y es que en Redondela, Vigo o Pontevedra alcanzaríamos esos 27 grados, 25 en Vila García, 27 también de máxima que esperamos en Aguarda, 26 tanto en Cangas como en San Senso. Las mínimas también tienden a subir en Vigo, en Redondela y Pontevedra, esperamos esa mínima de 13 grados, 14 en Vila García, 14 en Cangas y 13 de mínima que esperamos en Aguarda. Gracias por su atención.